Amigos de Doob Zone, Latinoamérica, en esta nueva edición de nuestra sección de gira, nuestro equipo fue a visitar la Expo Anime Nayarit 2013, que se realizó los días 1º y 2 de junio de este año en Tepic Nayarit. Y por supuesto les traemos lo mejor de nuestra visita a una de las mejores convenciones de la cultura oriental, videojuegos, cómics y anime de nuestro país. Como datos generales, esta convención se realiza dos veces al año, una en primavera y otra en otoño, y se destaca por su variedad de actividades a realizar como los torneos de videojuegos o los concursos de cosplay. Pero lo que distingue a la Expo Anime es que nos ofrecen conferencias y una conveniencia más cercana con los mejores actores de doblaje que hay en nuestro país. Así que comencemos el review visitando las secciones que caracterizan a la Expo Anime. Bueno amigos, nos encontramos en el área de videojuegos de la Expo Anime. Que se divide en dos áreas. Esta, la que ven al fondo, es el área dedicada a videojuegos de todo tipo, ya sea torneos o para pasar el rato. Los torneos normalmente cobran 20 pesos, mientras que los juegos libres son grandes para todo el público. Bueno, aquí, aparte de la zona de videojuegos, nos encontramos en la parte donde están los autógrafos. Aquí en un rato más, Carlos Hugo Hidalgo y Rosy Aguirre, las invitadas que van a ir a esta Expo Anime, se van a poner acá y van a dar los autógrafos al público. Y por lo tanto aquí, lo último que tenemos acá, es el área de fotografía, donde se van a tomar fotos a los mejores cosplays que hay en esta Expo Anime. Y claro, que en una convención no pueden faltar los cosplayers. Veamos los mejores que encontramos en este evento. Bueno, estamos aquí en la Expo Anime, nos encontramos a unos cosplayers. Bueno, ¿cuál es su nombre? Soy Fabián Romero, me conocen como Ichigo o Ichigo Joker Cosplay. ¿Y ya tenías dedicado al cosplay y antes de su primera vez? No, yo llevo alrededor de más de 10 años en el cosplay, 15 en el medio del anime. Y digamos, y sigue contando. Tengo alrededor de 30 años de edad, pero seguimos participando y presentando. ¿Cuáles son tus cosplays favoritos que ya hayas hecho? El que traigo puesto es Ichigo Kurosaki de Bleach. Otro de mis favoritos es Lantis de las Guerreras Mágicas. También otro de mis favoritos es El Guasón de Batman. Y Ganondorf de La Leyenda de Zelda. ¿Y ahorita estás a visita en el debate? Nos invitaron para estar de invitados cosplay aquí a Expo Anime Nayarit. Y nos encanta la verdad este evento. Tiene muy buena vibra, muy buena gente. La verdad es un ambiente de luz. ¿De qué nos vienes? Mi nombre es Emmanuel, vengo de Capitán América y me conocen como Ñaña, o en cuyo caso Munginara. ¿Ya tienes experiencia en el cosplay también? Ya llevo yo apenas 6 años, pero en esos 6 años llevo 26 trajes, de los cuales estoy muy satisfecho con todos. ¿Cuál es tu cosplay favorito que has hecho? Mi favorito por personaje es Luffy de One Piece. Entonces él es mi favorito porque es mi personaje favorito y es mi serie favorita. Y el otro que he querido mucho es el de Capitán América por la fama con los niños que me ha traído. Bueno, ¿y tienes planas a futuro para cosplay también? Sí, muchos, muchos. Ya quedan varios años para poder seguir haciendo esto con muchos personajes y cada vez se vuelven más. Bueno, aquí nos encontramos con nuestro cosplayer. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Carlos Sayón. ¿De quién vienes disfrazado? Soy disfrazado del médico del juego Team Fortress 2 por la empresa Valve. ¿Es tu primer cosplay? Sí, de eso sí. He sido muy fan de los videojuegos por mucho tiempo, pero es la primera vez que me disfrazó como un personaje. ¿Puedes ser más cosplay en el futuro? Pues de eso lo he encontrado muy divertido y he visto que muchos me reconocen, aunque el juego en sí no es muy popular. Tengo muchos que me dicen, que pasa por mí y dicen, ¡Marek! Y hay cosas así. Esa experiencia de tu primer cosplay te ha dejado muchas cosas, ¿no? Sí, de eso sí, la gente aquí también es muy amable y todo eso. Y me he topado con muchas personas muy chidas. Bueno, pues muchísimas gracias y disfruta la vez. Ok, gracias. Bueno, nos encontramos con otro cosplayer. Dinos, ¿cuál es su nombre y de quién vienes? Soy Eduardo y vengo de Insashusen. ¿De qué serías? Rosario Plus Vampire. ¿Y la primera vez que haces cosplay? Sí, es la primera. ¿Y qué tal tu experiencia haciendo cosplay? Pues es algo interesante. Todo el mundo se te queda viendo como diciendo que andas con este juego, pero pues vale madre a uno. ¿Pienes saber más cosplay en el futuro? Yo pienso que sí, no va a ser el único este, el último. ¿Alguna en especialidad? No sabría decir, porque me gusta mucho el ánimo y no sabría qué persona que ser. ¿Cómo bien dices, estás en el sistema todavía? Sí. ¿Pero te vamos a ver? A huevo. Dinos a otra cosplayer. Dinos, ¿cuál es tu nombre y de quién vienes vestida? Me llamo María Margarita y hago cosplay de Miski de Bócalo. ¿Es tu primer cosplay? No, ya llevo cuatro años realizando cosplay. ¿Qué cosplays has hecho hasta ahorita? Los más recientes han sido Grey Soupy de Kurofitsuji y Baby Doll de Sucker Punch. Este, mañana voy a hacer de la princesa caballero, un anime clásico. ¿Algún cosplay favorito que tengas? El de Baby Doll, fue con el primero que he participado y con el que gané primer lugar. Ok, bueno, este, ¿algo que le quieres decir a los chavos que quieren hacer cosplay? De que los disfruten de todo corazón, que se metan en el personaje porque inspirar a los demás es una experiencia muy interesante, no solo es modelar un vestido, se trata de dar energía al personaje. No cabe duda que el talento de los cosplayers no tiene límites, hasta tal punto que vemos al personaje de manera natural y realista. Y, por supuesto, las tiendas especializadas no hicieron falta durante esta edición de la Expo Anime. Bueno, aquí nos encontramos con uno de los organizadores de la Expo Anime. ¿Cuál es su nombre? Y aquí tendrá, bueno, patrocinio. Ah, soy Gilberto Dávalo y estamos en Cibrotaku. Este, tengo entendido que ustedes son uno de los organizadores de la Expo. ¿Desde cuándo ha sido este evento? Bueno, en sí, el evento Expo Anime inició en 2007, pero la organización existe desde tiempo antes. Se iniciaron con unas proyecciones en 2003 y desde entonces pues ha ido creciendo más y más la cultura del anime y del otaku. ¿Y cada evento que hacen, cómo está ahí con el público? Bueno, pues cada vez ha crecido más y ha habido más aceptación. Lo que pasa es que mucha gente piensa que el anime es cosa de niños y pues ya las personas que son un poquito más grandes, adolescentes o adultos dicen, bueno, yo no puedo ir a estos eventos. Pero ya una vez que se cercan y ven que es toda una cultura grande, ya ha habido más y más gente que se cerca y el evento va creciendo. Y vamos mejorando para ustedes. ¿Y en cuanto a tu tienda? ¿A qué te dedicas exactamente? Bueno, trato de tener material que no se tiene en otras tiendas. Por ejemplo, DVDs originales que casi no se maneja aquí en Tepic. Mangas, que desafortunadamente Mundo Beat ya desapareció, pero pues tratamos de conseguir en otros lados, que sea en Argentina, en España o en otros lugares de habla hispana. Lo que son los scrolls que ya nos dedicamos a imprimir con la imagen que uno desee y figuras, principalmente de lo que es de Saint Seiya, Figma, Revolte y Figuard. ¿Solamente se dedican a la anime? Principalmente sí. En sí es un ciber, es un ciber temático, en donde la animación japonesa es completamente gratuita. Ya si quieren que se grabe en un disco, que ya tendría un costo, pero nosotros manejamos la filosofía de que el anime está hecho para los fans y es completamente gratuita. Está lo imposible, digan, lo pueden conseguir. ¿Sí? ¿Sí? Cualquier cosa, si existe, ahí la tenemos. Bueno, pues ya saben, si quieren buscar algún manga o alguna figura, un escuadolero, lo que sea, vayan con mi amigo Filberto Gábalos a la tienda de Sobrecuato. ¿En dónde se encuentra? Estamos ubicados, ya nos tenemos ya una nueva dirección, nos cambiamos hace un año aproximadamente. Estamos ubicados a unas tres cuadras de lo que es la Feria de la Mexicanidad. Es en las casas del Molino. Específicamente la dirección es Avenida Ingenio del Potrero, esquina Contala, número 5, Colonia José María Martínez, segunda etapa. Muy bien, pues ya saben, lo que quiero es buscar con Filberto Gábalos y muchas gracias. ¿Y a quién sos, Filberto? Mi nombre es Itachi y represento a Ezio, auditora de Juego Haces Impresos. ¿Es la primera vez que haces cosplay? Este, es el primer cosplay que hago, pero no es la primera vez que lo utilizo. ¿Tienes planes de hacer otro cosplay? Este, tengo pensado a hacer el Delitz King de World of Warcraft y posiblemente Edward Kenway y Best Kings 4. ¿Cuál es tu experiencia con este cosplay? Este, me gusta mucho, me divierto porque me pongo a, como a trollear o a hacer brome, pero me gusta mucho. ¿Y a los tipos que quieren hacer cosplay, qué les recomiendas? Este, realmente que pongan mucho empeño en hacerlo, que este, hagan de personajes que les guste para que lo puedan aguantar, realmente. ¿Esto te pareció poco? No te preocupes, prepárate para el plato fuerte. En el siguiente video verás lo mejor de la convivencia de los actores de doblaje indicados en esta edición. Carlos Hugo Hidalgo y Rosy Aguirre. Este video ya se nos terminó, pero tenemos más sorpresas para ti. Ve una probadita de lo que tenemos para el siguiente video. Ahora amigos, este, estamos con dos personajes del anime, pues, bueno, y un solo del anime de doblaje. El amor siempre va de razón, y fue aquí que llegó a mi corazón, como fue, aún no sé qué pasó. ¿Qué pasa con los personajes del anime de doblaje? Mira, me encantan todos, porque tienen alguna complejidad o algo que te gusta, ¿no? Desde el más serio, más formal, gracioso incluso como papaleta. ¡Woo! ¡Bravo! 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 Pero digamos que los que más cariño les tengo, pues es Bellota, de las chicas superpoderosas, a Cade, a Cedrón Mércoles y a Gilberto. ¡Gracias por ver el video!